No fue nada premeditado, no fue nada visualizado, simplemente fue algo que fluyó y que al tener el tema en las manos dijimos, bueno, vamos a hacer algo especial con esto. No, más que nada, primero, Mariela, gracias por invitarnos a tu programa, por dejarnos estar aquí. Y, bella, te queremos un montón. Bueno, no sé si Mariela te quiera, yo sí te quiero. Yo creo que Mariela no. ¡Qué mala! Por favor, Marielis. Bueno, mire, Mariela, tenemos este proyecto hermoso, tenemos este proyecto bonito con Mariela, que hemos sacado esta canción que se llama Una vez más contigo, o una vez más, una vez más, una vez más contigo. Y esta canción la lanzamos recién en la llegada de Papá Noel del Molde del Sol y fue una cosa así súper bonita, súper linda, estamos muy entusiasmadas con esta canción que aunque sale en esta época, no es navideña, sino que decidimos entregarla. La vida es ahora, esto es en este momento, esto sentimos, esto logramos y sale ahorita. Entonces, es un proyecto para largo, es un proyecto al que le tenemos mucha fe, nos hemos juntado, esta es nuestra excusa para compartir mucho más arte juntas a largo plazo. Y le tenemos mucha fe a lo que queda de este año y sobre todo al próximo año, porque esto nos está abriendo puertas y estamos tocando muchas ventanas, puertas y pequeñas puertitas también. Todas las estamos tocando. A ver por dónde podemos lograr cumplir todas estas metas que tenemos con esta canción y con este junte, como dice Mariela. No fue nada premeditado, no fue nada visualizado, simplemente fue algo que fluyó y que al tener el tema en las manos dijimos, bueno, vamos a hacer algo especial con esto. ¿Y cómo dice la canción, Mirelita y Pame? ¿Cómo va? ¿Me puede encantar un poquito de la canción? Pachito, tienes que ponerla en Radio Fueza. Ah, a ver, por favor, a ver. Pero ahorita en vivo, Mariela, te comprometemos. ¿A qué? Te comprometida, que nos pongas la canción a cada rato. Ustedes suenan como el himno nacional y estoy harta de escucharlas en Radio Fuego. Más que tres notas. A ver, cantemos esta canción, que es una nueva. Es una nueva canción y a mí siempre me gusta cuando los cantantes ecuatorianos sacan nuevas producciones porque realmente es algo que las radios lo anhelan. Les soy sincera. Ok, dale, mire. Adelante. Empiézale y ahí yo le doy mi estrofa. Dale. Después de la tormenta, pasa un año más. Se cierra un ciclo y otros vuelven a empezar. El amor se siente. Si cerquita estás. Tus... Se cortan. Un gran cuadernal de sal. Bueno, ya... Se me quedaron congeladas. Una vez más contigo. Te quiero. Me quieres. ¿Qué más? Una vez más contigo. Nadie como tú. Nadie como tú. Mirela, ¿cómo va el tiempo de arte en el Ecuador? ¿Cómo crees que se va a tomar? Bueno, yo creo que hay que ser bastante creativo, Marielita, para poder salir adelante. Siento que la clave de esta unión que tenemos con la PAME es eso, ¿no? Reinventarnos. Es reactivar lo que nosotros sabemos hacer a través del canto, de la música. Presentar alternativas diferentes que hagan que podamos subsistir con lo que amamos, ¿no? Y gracias a Dios hay empresas que sí han creído en este proyecto. Se vienen cosas muy bonitas que arrancaron con el encendido del Molde del Sol, pero se vienen otros conciertos. Como lo decía PAME, se viene una gira en conjunto de las dos, donde ella canta sus éxitos, yo canto los míos. Nos unimos en canciones especiales. O sea, es empoderamiento de mujeres, es decir, ¿sabes qué? Si nadie está creyendo en esto ahora, nosotros sí creemos, y decirlo con tanta convicción, que muchas marcas y que muchas empresas se nos están pegando en esto que estamos armando para el próximo año y de lo que queda del año también. Porque tenemos un espectáculo de Navidad que se está comercializando para empresas. Claro. Ustedes quieren hacer la ruta para el próximo año, tal vez cuando ya esté la vacuna. Ella puede hacer el concierto, ¿no? O los conciertos. Bueno, lo que hemos hecho, Marielita, fue autoshow. O sea, siempre todo con las medidas de precaución que se debe tener. No en ningún momento nosotras intentando saltar esos protocolos, sino que más bien alineándonos a eso y trabajando con empresas, espectáculos diferentes. Lo que estamos haciendo es vía Zoom, vía otras plataformas y también, si son presenciales, con toda la norma. Como lo que hicimos en Molde del Sol recién. Que fue de los carros. 60 carros, nadie se baja del carro. Con un protocolo bien difícil, pero se logró y se hizo algo único y diferente, o sea. Ahora, por ejemplo, Viña del Mar cancela hasta el 2022. Ni siquiera, o sea, bueno, realmente es lo lógico, ¿no? Porque hasta el 2021 no van a alcanzar. Así es. Es lógico. Es lógico. Es totalmente lógico. Pami, ¿cómo así tú no has ido a Viña del Mar siendo de papás tiguenos? Ese es mi talón de Aquiles. Ayer lo hablábamos, ayer lo hablábamos. Bueno, toda la vida he querido ir al Festival de Viña y cuando Mirela se fue, yo vibraba. Vibraba, era como que, creo que como todos los ecuatorianos sentíamos que Mirela llevaba nuestra bandera. Y que nos representó de una forma tan fantástica fue, tan explosiva, fue única. Y yo te lo dije todas las veces cuando estabas en Viña, de verdad que el pecho se nos infló a todos. Y yo creo que ahí Mirela se llevó un pedacito de mi corazón en ese anhelo para toda la vida que tengo de... No creo que pueda ocurrir, de hecho. Justamente como dijiste, mis papás son chilenos y yo soy ecuatoriana. Entonces, ¿cómo lo explico? Se supone que los hijos de chilenos tienen automáticamente la nacionalidad chilena también. Entonces, yo solamente representaría toda mi vida al Ecuador y no a otro país, es complicado. Así que es un deseo que se quede ahí con todo el amor del mundo y listo. Y espero que nos inviten con Mirela algún día que podamos ir a estar juntas al Festival de Viña. Vamos a cantar en nuestro show, Artista Invitado. Siempre se me olvidaba de preguntarte, porque siempre llevamos a la chacotada y tal. Y yo decía, Dios mío, no le pregunté otra vez a Pamela ese tema, porque siempre me había dado curiosidad de saberlo. Y es porque no podrías representar Ecuador, sino Chile como Chile. Claro, exacto. Es que hace algunos años, no sé cómo funcionan las leyes, yo qué sé, pero hace algunos años cambiaron las leyes algo en Chile y los hijos de chilenos automáticamente ya podían tener la doble nacionalidad. Y entonces, hasta ahí llegué. Porque si yo entro a Chile, tendría que entrar como chilena y pues esa no es la idea, ¿no? Pamela, ¿cómo está tu papi? Porque fue noticia que se sometió a una operación, pero luego salió bien. Cuéntanos cómo está la salud de tu papi. Gracias a Dios, mi papá salió muy bien de su operación del corazón, está bien, tiene más energía que todos nosotros juntos. Ya no se nos duerme cada tres minutos en el sofá, resulta que era el corazón que no le circulaba bien la sangre y no era que estaba viejito. ¡Qué ignorancia, señores! Tiene que estar en radiofuego con todos los doctores. ¡Imagínate, imagínate! Entonces, ¿cómo nos falta ese tipo de cosas? Signos y síntomas previo a un problema del corazón, un problema de coagulación, un problema... Cualquier ese tipo de cosas ayuda, ayuda mucho. Claro, claro, exacto. Y de hecho, él también tiene este problema en la sangre y yo lo heredé de mi papá, el problema de los coágulos. Entonces, tiene también esta enfermedad. Entonces, era como muy complejo el momento en el que mi papá entraba al quirófano, nos angustiamos y todo, pero gracias a Dios bendito sea que está bien, tiene una nueva oportunidad, lo estamos cuidando mucho, él se cuida y está muy agradecido con la vida y con los doctores y con Dios. Claro. ¿Chicas libres de COVID? ¿Están invictas? Por supuesto. Hasta ahora parece. Hasta ahora, gracias a Dios, sí. Claro. ¿Y tu familia cómo está de salud, mi querida Mire? ¿Cómo están ellos? Bien, gracias a Dios todos con salud, que es lo más importante, cuidándonos entre nosotros. Ya algunos han tenido COVID. Es más, en los primeros meses de la pandemia, mi esposo, Miriam, que es como mi mamá, la señora que vive con nosotros en la casa y que nos ayuda con Emma, también tuvo COVID. Y, bueno, mi hermana también tuvo, pero gracias a Dios yo tomo aceites y me cuido toda con medicina natural y he estado como un poco inmune al tema hasta ahora. Toco madera, pero bueno, ahí adelante. Yo tengo estudio. Entonces, tú puedes ser la que promueva la vacuna. Hay que inocular la sangre de Mirela Chesa. Hay que cuidarse, Marielita. Hay que cuidarse y tomar y comer todo natural. Reina, ¿cómo te cuidas con tu esposo si duermes al lado de él? Pero, obvio. Sí, no sé, la verdad. Te lo juro que no sé cómo así no me dio. O sea, es rarísimo, es rarísimo. A Emma tampoco. Yo estoy súper metida en el tema de la lactancia. Entonces, obviamente, ese es un súper alimento para los niños, una súper medicina natural para los niños. Y ella y yo estuvimos blindadas. No sé si quiere decir algo del tema de la lactancia, si tiene que ver con eso. No sé. O sea, yo hace mucho tiempo llevo una dieta a base de granos y vegetales. La madre, cada vez que le da de lactar a su hija, la está vacunando. Es decir, que puede ser por ahí. También, de alguna manera, te vacunas tú. Probablemente fue eso. Sí. Sí, yo creo que fue eso. Porque, en verdad, que a ellos los tumbó. Yo estaba súper asustada con el terror de que Max le dé a la bebé. Y no saber, ¿te acuerdas? Me acuerdo de ahí. Hablábamos de eso. Claro que sí. Increíble. Pame, ¿y con Max cómo te fue? Porque yo estoy bastante activa. Te he visto activa con Max, disfrutando de él, cocinando con él. O sea, has tenido una, yo diría que tú has tenido una pandemia, pues, muy familiar. O sea, como todos, ¿no? Pero tú la has mostrado más, ¿no? Se ha podido saber más de lo que tú has estado haciendo en casa. Entonces, sí, he mostrado algunas cosas. Cuando estuvimos en la playa casi no enseñé nada porque yo no me parecía apropiado cuando estábamos allá, con todas las angustias allá. Pero siempre uno, por los hijos, intenta buscar una forma de entretenerlos. Mi hijo, nos fuimos nosotros, nos encerramos, digamos, desde el último día de febrero, y hasta el día de hoy, él ha jugado una sola vez, salió a andar en bicicleta con mascarillas con tres amiguitos hace dos meses, y no hay más. O sea, no ha jugado con amiguitos, no se ha visto en todos estos meses. Tiene de vecinos a sus mejores amigos, a sus tres mejores amigos, en las dos casas de acá al lado, y no juega con ellos ni nada porque, pues, tenemos que cuidarnos, desgraciadamente, y no todos tienen las mismas reglas de cuidado. Entonces, sí, no todos se van a poner mascarillas. Entonces, mi hijo no puede jugar con todos, con las otras personas, por más que los ama y los extraña. Entonces, nos ha tocado en casa ponernos esa camiseta de, vamos a jugar Nintendo. Ok. Pamela jugando a los dinosaurios. Pamela, por Dios, apruebame la mezcla de la canción. Pamela, espérate, Mirela, que estoy aquí jugando a los dinosaurios. Que convertir en un niño de siete años para que mi hijo pueda disfrutar de alguna forma, porque esta angustia que vivimos los adultos, tenemos que intentar hacer que los niños tengan algo de vida dentro de toda esta angustia que están pasando. No están yendo a la escuela a jugar todos los días con sus amiguitos, se están perdiendo de algo tan importante, tan necesario para su desarrollo. Entonces, en casa nosotros nos hemos tenido que poner esa camiseta infantil de soltar un poco más y tal vez no ser tan estrictos con las reglas del hogar, sino que pueda romper reglas, que puedan haber otras cosas, que quiere arriesgarla y jugar con pinturas y no sé qué. Vamos y lo hacemos, nos embarramos todos y como hacemos más estas cosas para que Max no sienta tan duro este golpe. Nunca vamos a poder reemplazar a sus amigos y a lo que se siente estar al lado de un niño de su edad, pero intentamos jugar con él lo que más se pueda. Y a veces yo hasta estoy media con bastón ahí, chueca, patuleca, en día de crisis, y aún así digo, vamos, vamos. Dicen, mami, quiero andar en bicicleta. Y yo, vamos, voy con bastón, pero vamos, vamos, mijito. Yo creo que es una oportunidad que nos dio Dios para estar con la familia. Que tal vez pensábamos mucho en estar con gente, con amigos, y no pensábamos en estar con la familia. Sí, en muchos casos. En algunos casos se ha logrado. Valorar el núcleo familiar, que era algo que, como tú lo querías decir, Mariela, en verdad de una manera inconsciente nos enfrascábamos en el trabajo, en estar afuera de la casa todo el tiempo, haciendo nuestras cosas, pensando en material, porque lamentablemente los seres humanos somos materiales y estamos pensando en alcanzar nuestro éxito, nuestras metas, y quedaba de lado eso que es lo más importante, que es lo esencial al final del día, nuestros seres queridos, nuestra familia. Y realmente ya para finalizar, chicas, yo creo que el arte se ha comportado de una manera maravillosa en esta pandemia. ¿Qué hubiese sido de la pandemia sin el arte? Alguien lo escribió, esa frase, y a mí me estremeció, no, porque los libros, la música, el arte de ustedes a través de Zoom, a Pamela le di en su concierto, en el garaje de su casa, y pues ahora que se puedan juntar y seguir haciendo música y tener una esperanza de seguir adelante y de abrir conciertos, pues que ustedes sean las que abran camino para que esos conciertos grandes ya se den lo más pronto. Chicas, bendiciones. Un abrazo y qué lindo que hayan prendido la Navidad. Gracias. Gracias Mariela, te queremos. Gracias por todo. Esperamos que nos pongas nuestra canción, ¿verdad Mirela? Por favor, más que lindo. Besos a Maxi, más que lindo. Que queremos. Besos también a Emma. Un beso. Bye, chao chicas. ¿Qué pasa con Mariela? Llegó a ustedes gracias al auspicio de Nature's Garden, Interagua, Banco del Pacífico, Municipio de Guayaquil, Emapac, Produbanco, Ceviches de la Rumiñahui, ATM, Blemil, Vitafos, Municipio de Quito, Puerto Limpio, Mave, Madcormick, Municipio de Vilagro, La Holandesa, Atuncampos, Diners Club, Fideca. Que vuelva la música en vena.